Ya me tienes a mi Y yo te tengo a ti Uno somos los dos Los dos somos felices Cuando agarró tu mano Besó tus labios y abrazó tu cuerpo Me siento enamorado Entusiasmado y siento que tiemblo Me siento enamorado Entusiasmado y siento que tiemblo Siento que estoy volando Que estoy flotando como al viento Siento que estoy volando Que estoy flotando como al viento Esther Díaz y Miguel ya Mena nunca me vayas a olvidar Nunca nunca te cambiaré mi amor Nuestro amor es inmenso como el mar Radiante y ardiente como el sol Mena nunca me vayas a olvidar Nunca nunca te dejo de querer Solamente contigo quiero estar Y así olvidar todo un pasado cruel Solamente contigo quiero estar Y así olvidar todo un pasado cruel Oye, Juan Rincón Madera Periodista Las hermanitas Hernández Cueto En Puerto de Río Mira que el colibrí Así te beso a ti La aroma de tu flor Me ha conquistado así En la miel de tus labios Encontré el encanto En mis dulces sueños Oh, oh Por donde voy cantando Te estoy amando A lo amor te quiero Por donde voy cantando Te voy amando A lo amor te quiero Siento que estoy tocando A las estrellas del universo Siento que estoy tocando A las estrellas del universo Chico y Malfi Sigue así Pena nunca me vayas a olvidar Nunca nunca te dejo de querer Mi amor Nuestro amor es inmenso como el mar Radiante y ardiente como el sol Pena nunca me vayas a olvidar Nunca nunca te dejo de querer Solamente contigo quiero estar Y así olvidar Todo pasado cruel Solamente contigo quiero estar Y así olvidar Todo pasado cruel Y así también quiere José Fernando Mejía Nena nunca me vayas a olvidar Nunca nunca te cambiaré mi amor Nuestro amor es inmenso como el mar Radiante y ardiente como el sol Pena nunca me vayas a olvidar Nunca nunca te dejo de querer Solamente contigo quiero estar Y así olvidar Todo pasado cruel Solamente contigo quiero estar Y así olvidar Todo pasado cruel Solamente contigo quiero estar Y así olvidar Todo pasado cruel Solamente contigo quiero estar